En primera A, en todo eso, nos vendían hasta de a 10, de a 15 boletos. ¿Y hoy por qué no lo hacen? Aficionados del equipo León acamparon desde este domingo para ser los primeros en adquirir sus boletos para ver el partido. Cerca de 8 personas se encontraban con cobijas, bolsas de dormir y casas de campaña para esperar la apertura de las taquillas y acceder al boletaje del partido León contra Toluca en estas semifinales. Claro que es todo por el equipo León y por conseguir los famosos boletos. Para no agarrarlos en la reventa quimera. El incremento de los boletos para los asistentes al estadio va de sol de 250 a 300, preferente de 400 a 450, zona A de 500 a 600. Esto afecta directamente el bolsillo de los aficionados, pues hay gente que gana mil pesos a la semana y se le va todo el sueldo en los boletos. A ellos no les interesa si nos pasamos fríos, aguas, solazos o hambres. A ellos lo que les interesa es cuando ya están haciendo el reencuentro del billete ahí. A estos aficionados de corazón no les importa pasar frío, noches en vela, toman café, juegan baraja y disfrutan de la velada en compañía de otros y esperar a que las puertas abran y reciban el tan ansiado boleto, que los ilusiona por un séptimo campeonato. Manuel González, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.